¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Matías y les doy la bienvenida a mi canal a esta serie el juego Trópico 5 jugando en modo sandbox en nuestra isla que estamos haciendo de a poco en este capítulo vamos a ver si vamos poniendo y completando algunos edificios que no hemos puesto todavía cumpliendo las misiones haciendo también algo más de industria para tener los ingresos más sólidos ya tenemos dos plantaciones de azúcar junto con la destilería de ron y la oficina de transportistas todo para que el ron se produzca y llegue a los puertos y se venda lo más rápido posible también tenemos mina de hierro así que hay aquí también ¿no? En lo que es industrias no tenemos demasiado todavía industrias la textil pero esa no la voy a hacer creo la cerradero tampoco no hay mucha madera y bueno por ahora no vamos a tener que tirar un poco con lo que tenemos así que vamos a ver Francisco Fernando se va a Serbia los aspirantes a asesinos tendrán que liquidarlo allí a ver vamos a tratar no sé bien de qué tratará esta misión ha comenzado la gran revolución comunista en Rusia por desgracia ha tenido un éxito aclamador ahora no tienen contra quién rebelarse vamos a pagarle 10.000 a los comunistas y sacamos esta misión y ya que tenemos dinero la revolución es una recompensa en sí pero tenemos un extra por sus frutos vamos dos casas de vecino gratuitas así sumo un poquito más de casas para población y ahí está las vamos a poner por ejemplo vamos a subir un poco la velocidad felicidad por sanidad si necesitamos estamos un poco mal de sanidad gerente vamos a ponerlo a nuestro heredero o a heredero no el otro miembro de la dinastía hay que gerencia un poco la clínica a ver si aumenta un poco la satisfacción en esta de exportar fruta estamos por la mitad ha bajado no gustó mucho parece que contrate ahí al heredero al miembro de la dinastía entonces vamos a poner a ver si podemos poner a otro que sea más eficaz un ecologista un magnate no supervisor seguramente vamos a tener que poner otra clínica o un edificio de sanidad más importante pero bueno por ahora no con las investigaciones estamos con los tanques ahora que hemos comprado la revolución podemos exportarla a otros países hermanos un edificio religioso por el momento no nuevo edificio religioso si esa es una de las cosas que puedo hacer porque no son felices vamos a ver 54 de aprobación no está tan mal no es bueno pero tampoco está tan mal tenemos la misión católica vamos a hacer una iglesia vamos a ver acá que tenemos disponible la central eléctrica es una opción más adelante las casas ya puse esto ya creo que hay un restaurante y todo la ópera no sé la iglesia la vamos a poner por ejemplo aquí ahí está aquí está el restaurante a ver si con eso aumenta un poquito la felicidad y mientras se hace todo esto vamos a ir delimitando un poquito más estamos ganando ahora bastante dinero con ya la industria debe estar bastante avanzada vamos a comprar las protestas porque tenemos dinero bueno y como tenemos dinero vamos a darnos una vuelta por las plantaciones a ver si están todas mejoradas esto ya está esto es de maíz ¿no? este de piña a ver si ya está mejorado también presidente el mundo ha cambiado necesitamos crear un futuro distópico deprimente mundos así tendrán mucho éxito en el futuro la recompensa me da una tecnología de plantas hiderúrgicas está bastante bien eso porque tengo minas de hierro y demás así que voy a aceptar por ahora tengo una vamos a ver cuál va a ser la otra que vamos a poner aquí de piñas esto está mejorado entonces vamos a ver si esto está mejorado esto no está mejorado ahí y ahí aunque a ver esto también tiene mejoras pero bueno esto vamos a esperar presidente hemos descubierto el tanque lo dejaron abierto en una exhibición militar lo tomamos prestado para dar una vuelta y durante un tiempo controlamos gran parte de Europa al final nos quedamos sin gasolina pero conseguimos desmontar el tanque y llevarlo de vuelta a casa ahora solo tenemos que descubrir cómo montarlo de nuevo vamos a hacer cuando tengamos dinero también para ya con las bases que tenemos los cuarteles que tenemos y todo si le sumamos los tanques vamos a estar más seguros y bueno vamos a ver qué podemos hacer la industria no hay demasiadas opciones así que supongo que será tendrá que ser la fábrica textil para eso necesitamos lana y algodón plantación de algodón algodón bueno aquí podría ser no va a ser el mejor algodón pero aquí sí pero me va a cortar todas estas calles que quiero hacer o tal vez si la haga aquí que ya tengo esta suficina de transportistas por ahí la calle la continúo por aquí puedo extender lo que es el centro de la ciudad para este lado y lo junto un poco con la zona turística y aquí tengo ganas de hacer la zona más planta eléctrica tal vez alguna industria esta zona está inexplorada vamos a dejar así por ahí vamos a mandar a alguien a explorar entonces un poquito de velocidad le vamos a dar a ver explore que explore que explore aquí los aliados me envían 7800 se han abonado parte de deuda de trópico y vamos a seguir investigando ya tenemos los tanques y podemos construirlos ahora socialismo y también aparte de el algodón necesitó lana y eso hasta ahora no hemos puesto ningún rancho de lana lana tampoco es que esta zona sea muy próspera para los ranchos pero bueno alguno podemos poner por ejemplo por aquí no entra justo justo me parece ahí justito quedó el espacio entre el camino y la plantación vamos a dar otra velocidad a ver si llegan a explorar un poco la zona y puedo construir algunos caminos más lo que hasta ahora tengo bastante abandonado es el tema de los decretos y necesitaría también más comida para la gente entonces vamos a hacer esas dos cosas vamos a hacer primero un muelle de pescadores aquí ¿no? sí termino que volve y que salga para ahí y algún decreto que no hemos puesto nada lo hemos tenido bastante abandonado esta zona y hay un montón de cosas raciones adicionales sí eso lo vamos a poner la comida no es gratis no instrucción militar demasiado reducción de impuestos censo interesante el censo pero sale caro derecho a las armas aumenta el crimen y libertad hace más fuertes a los soldados de infantería bueno por ahora vamos con raciones adicionales que aumenta el consumo de alimentos y la felicidad alimentaria de los ciudadanos esperemos que tengamos suficiente comida como para afrontarlo ahí vemos que aparece como una estrella y de las guerras mundiales podemos gestionar nuestra deuda ley seca no ley seca no si estamos produciendo roo no sanidad privada los tropicanos tendrán que pagar elecciones anticipadas aumenta la eficacia de todas las plantaciones no sé si me la compensa económicamente industrialización disminuye el coste de todas las fábricas durante son dos cosas que tenemos que pagar pero por ahora no con los alimentos adicionales ya estamos en más 64 de aprobación y con iglesia supongo también ha subido bastante la felicidad aquí vemos el algodón ya y cuando se termine de construir esto podemos pensar en poner la fábrica también por acá también textil cuando haya algún animal ¿no? porque si no ya estamos a punto de cumplir la misión de exportar fruta la sanidad está cada vez peor la verdad esto es algo que tenemos que mejorar si o si debe ser la principal causa de descontento que hay pero en términos de clínica hospital todavía no falta una era más y la clínica está mejorada al máximo parece riqueza vamos a aumentar un poco el presupuesto a ver qué pasa vamos a sacar a este y lo vamos a mandar a inventor no ecologista magnate despedir funcionaba mejor sin querer me parece mejoras buen trabajo no ha tenido el efecto esperado y el país sigue oficialmente deprimido pero se agradece el esfuerzo así que vamos a intentar otra cosa una solución militar vamos a ver qué pasa como decíamos la clínica mejoras a la de patricia vamos a poner a la patricia y nada más vamos a tener que poner otra clínica vamos a aumentar la felicidad por la sanidad tenemos 30.000 simoleones o simoleones bueno estos no son simoleones en realidad presidente los trombicanos esperan elecciones el año que viene desean mostrarles su eterno amor y respeto bueno esta vez no bien tal vez no fueran exactamente esas sus palabras pero no importa sí por supuesto vamos a seguir con algo por el momento y vamos a poner la segunda industria texil a ver la ponemos aquí ahí y ya tenemos todo esto descubierto así que vamos a hacer unos caminos por aquí vamos a extender un poco la ciudad ahí todavía hay niebla en esa zona bastante molesta la niebla pero bueno se entiende la finalidad que tiene ahí ahí está ahí listo vamos a ver cuando se construya la segunda industria vamos a poner los tanques tanques tropicanos los vamos a poner cerca de la costa así llegan rápidamente en caso de invasión los vamos a poner por aquí tal vez aquí si entran eso era la base militar tenemos cuartel tenemos fuerte tenemos torres base militar proporciona un escuadrón de tanques sale bastante caro pero bueno son tanques y es bastante grande vamos a tener por aquí ahí está me parece que va a ser el mejor lugar ahí al lado de cerquita del palacio presidencial para que salgan de ahí los tanques a ver Aldo Mosqueta 61% Leonardo Álvarez 39% 19 ciudadanos ya son 247 tropicanos vamos a esperar cumplir esta misión de las industrias a ver qué pasa tengo la ruta del hierro a ver si tenemos alguna de las nuevas industrias minería no industria acero no acero no ron ron al eje perdón no tengo disponible barcos no te estoy haciendo mejores relaciones con los aliados tal vez necesitaría ya a esta altura poner otra oficina de constructores no para que no se demore tanto ni aquí qué pasa una solución militar me parece un poco duro y nada democrático pero venga probemos venga dos gerentes tengo que contratar en edificios militares no una solución militar me parece un poco y nos van a dar un bueno no sé qué por el momento le voy a dejar esa misión pensé que era otra cosa no me convence tanto ya tengo suficiente creo edificios militares para lo que es la isla con sus dos cuarteles ahí y aparte me falta gente más que nada este icono no creo que lo muestra cuando no hay o hay poca demasiada poca esa ola es gigantesca presidente y viene directa hacia nosotros tsunami vamos a ver qué daño nos causa estamos vivos presidente pensé que no sobreviviríamos a esa monstruosa ola destruidos tres casas de campo la plantación de maíz la plantación de piña la biblioteca y la tabla existe la posibilidad de influir en el resultado de las próximas elecciones si nos ponemos estrictos no se puede considerar completamente legal pero le aseguro que no se enterará nadie bueno vamos a supuestamente ganamos así que nos bajó bastante la aprobación seguro por estos edificios destruidos importantes la verdad pero bueno vamos a reconstruir de a poco todo incluso la biblioteca ya tenemos los resultados de las elecciones permítame que sea el primero en felicitarle presidente bueno victoria ajustada pero victoria al fin el flujo de dinero ha aumentado según mi libro de psicología debería ofrecerle una recompensa para que tome decisiones acertadas con más frecuencia junta comercial de importación importación no importación no vamos a poner 5.000 importar hierro no me interesa importar nada a ver que más el edificio está inundado bombeando fábrica textil no hay nadie que tampoco tiene sentido a veces construir demasiadas cosas rápido porque si no hay gente para trabajarlas bombeando señor presidente mi análisis muestra tendencias preocupantes en la economía cuando la crisis golpea son los ricos los que deben pagar aumentar en uno la calificación crediticia no sé cómo se hará eso así que vamos a abandonarla aparte que me dé más 15 de relaciones con los capitalistas no me interesa demasiado tampoco los gerentes bueno se los vamos a dejar las investigaciones estamos con no hay punto ah porque no hay biblioteca claro si no hay biblioteca vamos a poner la otra oficina de construcción la necesitamos ya oficina de construcción uuuh sale carísima ah no 1600 pensé que era 16.000 la podemos poner por ejemplo por aquí ¿no? ¿ves? ahí 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 está prioridad alta así se construye más rápido y lo demás y vamos a tener que llamar trabajadores aquí a la fábrica textil porque si no y ya tendríamos que pensar en educar a nuestro ciudadano ¿no? alguna escuela vemos el periódico pero bueno universidad por ahora escuela no pero escuela sí educación biblioteca instituto cuando tengamos más dinero el observatorio también me gusta vamos a esperar a que se construyan un poco estos edificios y voy a terminar el capítulo aquí está todo bastante parado la verdad pero bueno mientras tanto vamos ganando dinero como vemos en este juego me parece en esta versión más que en otras la aprobación es demasiado fluctúa demasiado a veces vamos a ver en qué se basa un poco la seguridad claro no hay comisarías el ocio hay poco ocio alimentos más o menos está bien sanidad mala sin pecho 25 empleo bajo hay muchas cosas muchos problemas se parece que hay demasiados trabajadores sin formación porque aquí hay muy pocos y sin embargo no vienen a trabajar ahí vamos a tener varias cosas para mejorar que el precio del acero no deje de subir deberíamos sacar partido a esto bueno planta siderúrgica si a cuánto sale 9000 si la podemos hacer aquí al lado de transportes vamos a aprovechar el hierro que viene de estas dos supongo que ah creo que también necesita carbón entonces vamos a poner la mina de carbón mina, mina, mina bueno y ya en el próximo capítulo vamos a tener que ver un poco empezar a a ver un poco cuáles son las necesidades que tiene nuestra nuestra población para que suba la aprobación hasta ahora he hecho cosas un poco digamos intuyendo que necesito fábrica que necesito distintas cosas pero hay que fijarse un poco más cuáles son las necesidades que tiene la población que nos las dice aquí en el almanaque y basarse un poco en ellas para seguir creciendo vemos que la felicidad por sanidad está en negativo menos uno está cada vez peor lo que pasa es que bueno vamos a poner otra clínica y tal vez otra más pero creo que hasta que no llegue el hospital no va a poder hacer nada demasiado bueno tal vez ya con estas tres fábricas que tenemos ganemos bastante dinero y podamos pensar qué pasó hay una protesta fábrica textil se han declarado en huelga qué pasó los trabajadores están en huelga vamos a ver qué pasa si enviamos al ejército ahí va el ejército no hace falta que espale bueno no está de vuelta funcionando estamos ahora en 55 aprobación y está todo más o menos bien pero necesitamos educar a nuestra población que ya no da para más o sea tenemos necesitamos trabajo calificado y no lo tenemos así que en el próximo capítulo lo primero que voy a hacer va a ser ¿qué es lo que necesita Cero urgentemente? he empleado mis encantos femeninos con ellos y nos han ofrecido un contrato vale vamos con el dinero rápido si vamos con uno de los dos vamos a fondo vamos con los aliados presidente no investiga esto porque si lo hace descubrirá el socialismo y todos sabemos que eso es malo es mejor conservar el modelo actual de capitalismo favoritista que mis amigos mis parientes y yo consideramos que es el mejor modelo de gobierno ya tenemos investigado el socialismo vamos a ver qué sigue la brújula la cerrada habilidades militares vamos con la brújula si se revela el mapa tropicano no tenemos ya que investigar más nada podemos empezar a construir todos los caminos a nuestro gusto vamos a dejar el capítulo aquí tenemos bastantes ingresos ya con estas tres fábricas en funcionamiento necesitamos educación urgente presidente mis amigos diplomáticos quieren que caigamos en el pecado de la tautología en otras palabras quieren que nos aliemos con los aliados y que ejecutemos al eje por ahora no es cuestión de tampoco de ser tan tan agresivos con el eje que nos vengan a invadir así que no amigo si está harto de esos de la embajada yo sí que lo estoy tenemos una alter vamos a mantener un cierto grado de neutralidad dentro de lo que puede ya sé que recién dije que iba a ir a full con los aliados pero tampoco es cuestión de que nos quieran venir a invadir en cualquier momento así que nos falta gente esto se cancela que llegue gente no quiero cancelar quiero contratar ahí está y bueno voy a dejar el capítulo aquí le mando un saludo a quien haya visto este vídeo lo invito a suscribirse si quieres seguir esta y otras series del canal y nos vemos en la próxima chau